Personal de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General en las últimas horas lograron la captura de una persona señalada del homicidio de un líder social en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Se trata de Ramón David Arevalo Pérez, alias Moncho, perteneciente al grupo delincuencial organizada Conquistadores de la Sierra Nevada o Pachenca, quien estaría señalado por el crimen de Wilson Chaustre Parada ocurrido en diciembre del 2018 en Pueblo Bello. Con esta captura se envía un mensaje contundente a la comunidad de que no hay crimen que se quede impune, especialmente cuando se trata de un líder social, para lo cual fue creado. Producto de los acuerdos de paz, el cuerpo élite de investigación y para amenazas y homicidios a líderes sociales, indicó la policía. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones.